Media vida me cuesta olvidarte Y yo te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida Y la has destrozado yo no sé por qué Tanto tiempo esperando el momento Oír de tus labios que tanto desee La palabra es sentida y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto, por algo mejor Pero es inútil, no he comprendido tus intenciones Mi vida pobre no se acomoda a tus ambiciones Es por eso le pregunto al tiempo El tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida No voy a amar por matarte y matarme Pero soy cobarde, prefiero llorar Pero es inútil, he comprendido tus intenciones Mi vida pobre no se acomoda a tus ambiciones Es por eso le pregunto al tiempo El tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte y matarme Pero soy cobarde, prefiero llorar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!